Hola amigos soy Leo de Emprendedor Extremo Hoy vamos a revisar las 5 razones por las cuales no estás vendiendo nada en tu tienda de Redbubble y que debemos hacer para poder mejorar nuestras ventas Acompáñame al video Muy bien, la razón número 1 es tener pocos diseños Bueno, aunque te parezca simple y muy básico Esta es una de las principales razones por las cuales no estás recibiendo ventas continuamente Este es un negocio de números Mientras más diseños tienes publicado, más visitas vas a recibir Más ojos van a estar en tu listado Y eso significa que vas a tener más ventas Ahora, este concepto no solo se aplica para la tienda de Redbubble Sino que también para cualquier plataforma de Print on Demand Ya sea Teespring, Zazzle, Ebay, Amazon, Etsy Cualquiera de estas plataformas de Print on Demand Un ejemplo de ello, para tener una perspectiva general Podemos ir a la plataforma de Redbubble y dirigirnos a la selección de los artistas a seguir Muy bien, una vez ya en Redbubble, bajamos y vamos a la parte donde dice acá Future Artists Y podemos tomar cualquiera de estas Por ejemplo, tomemos este Hacemos clic donde dice View Shop y podemos ver todos los productos que esta tienda tiene Podemos fijarnos también cuando empezó la tienda, 2014 Tiene 426 diseños, podemos revisar qué productos venden, qué categoría, son diseños muy simple Otro ejemplo y podemos ver a este, a esta tienda que se llama Care Habit Se unió a Redbubble en el 2018, tiene 102 diseños Podemos ver más o menos lo que están vendiendo, sacar algunas ideas Como ve, hay como una consistencia en lo que están vendiendo Productos son como todos parecidos en la misma temática Mantienen una consistencia y la gente le gusta eso Otro ejemplo muy bueno que refleja lo que estamos hablando Es esta tienda que se llama War East Shell Store Tiene más de 3.000 diseños, 3.065 La temática de ello es como Vintage Dirigido a lo que los presidentes, aviones, guerras Abrimos la tienda el 2013 Y es muy buen ejemplo de tiendas que tienen un montón de productos Así es que de aquí en adelante a subir más diseños Sigamos con el segundo punto Muy bien, la razón número 2 Los diseños son de poca calidad Lamentablemente a nadie le gusta escuchar que nuestros diseños son de mala calidad O son feos Pero la verdad que mi intención no es ofenderte Ni tampoco burlarme de tu trabajo Por el contrario, lo que estoy tratando de hacer en este momento Es poder ayudarte para que te vaya mejor y que puedas mejorarte Es muy difícil saber qué es lo que da realmente en la cabeza de nuestros compradores Sus preferencias, sus gustos Pero podemos hacer una búsqueda e identificar algunos diseños que reflejan de lo que estoy hablando Por ejemplo, si nos fijamos en este diseño Ojalá este no sea tu diseño Pero a modo de ejemplo vamos a revisar Por ejemplo, este sticker Este sticker que dice Hold on, I see you a dog Como podemos ver, es un diseño muy simple Que lamentablemente no calza bien en una botella de agua Y si vamos acá donde dice available Y como podemos ver, acá crearon aparte de lo que son los stickers Con el mismo diseño crearon estas carcasas de teléfono Si te fijas, mira, las carcasas son blancas El fondo es blanco y le puse el sticker encima La verdad que a mí no me dan ganas de comprarlo Mira, por ejemplo, este magnet Que son imanes que van en el refrigerador Muy, 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 muy simple Y esto es un ejemplo de algo que no tenemos que hacer Muy bien, sigamos adelante La razón número 3 Son muy pocos tags Bueno, si volvemos al mismo ejemplo Podemos encontrar que el producto no tiene suficientes tags Lo cual hace muy difícil ser encontrado en los motores de búsqueda Ya sea en Redbubble, en Google, etc Debemos tratar los tags como son tráfico gratis para nosotros Así que debemos sacar el mayor provecho Y usarlas con el mayor potencial Para llevar tráfico a nuestros listados Y vender muchos más productos Para ver los tags tenemos que ir a la parte inferior De cada listado Y en esta parte podemos ver exactamente cuántos tags esta persona está usando Como vemos en el caso anterior de la botella de agua Esta persona está usando súper pocos tags Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tags Redbubble permite un máximo de 50 Por lo mismo, nosotros como vendedores Tenemos que aprovechar de agregar el máximo tags en cada listado La gente nos va a poder encontrar más fácilmente con distintos tags Cuando van a la búsqueda y ponen, por ejemplo, dogs, funny dogs, barbado Nosotros si tenemos ese tag puesto en nuestro listado Los chances que nos encuentren va a ser mayor Ahora vamos a hacer la inversión Reverse engineer, como dice ¿Cómo podemos encontrar tags para agregar a nuestro listado dentro de la plataforma de Redbubble? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a revertir el proceso Y por ejemplo, si vamos a la barra de búsqueda Mejor que nada, en vez de la barra de búsqueda vamos a ir a las categorías Vamos a ir a donde dice clothing Y vamos a buscar camisetas Vamos acá donde dice teachers Y nos va a dar la lista con los más vendidos dentro de esta categoría de camisetas Ahora bajamos Y tenemos que llegar a donde dice acá Best selling Los más vendidos Ahora hacemos ver todos Y como podemos ver Hay 1.533.000 resultados Y dentro de esto 1.533.000 Este 1.2.3 Estos son los primeros lugares de venta en este momento En la plataforma de Redbubble Tomemos esta camiseta Hacemos clic en el producto para ver los detalles Vamos a ver cuántos tags están usando Este es el diseño Se llama The Great Ramen of Kanagawa Classic T-shirt Como hicimos anteriormente Vamos a la parte inferior Y mira Podemos darnos cuenta que en contraste con el otro listado Esta persona está usando un montón de tags Japan T-shirt Japanese T-shirt Retro T-shirt Old School T-shirt Vintage T-shirt Futs Etc Podemos ver que esta persona está haciendo un buen uso de los tags Porque como dije anteriormente Es como que tenemos tráfico gratis No tenemos que pagar publicidad Sino que si tomamos el trabajo De poner los tags El mayor número de tags en nuestro listado Vamos a aumentar las opciones de que las personas nos encuentran Y además Nos va a ayudar a ser indexados Ya sea en Google Y en otro search engine En otro motor de búsqueda Por ejemplo Tomemos lo mismo Este The Great Ramen Pongamos la palabra Great Ramen of Kanawa Tomamos este título Y vamos a Google Y buscamos Podemos ver la camiseta El mismo diseño Lo están vendiendo en otras plataformas Ya sea en Etsy, Witch, T-Public Probablemente el mismo vendedor El mismo artista Una vez que creas tu diseño Está bien optimizado Estos tags Y estas descripciones Y con el hecho que se está vendiendo bien Google le va a gustar tu listado Y va a aumentar los chances que tú tengas Para poder vender más productos Muy bien Hemos llegado al último punto La demanda Otro factor que afecta las ventas Es el nivel de demanda Sin discusión Que puede tener un producto Ya sea que haya mucha demanda O bien que no haya mucha demanda Por ejemplo Para explicar esto Vamos acá a la barra de búsqueda Y escribamos la palabra Funny Teacher Vamos a darnos cuenta Que cuántos resultados nos arroja Veamos Nos arroja 5.376.743 Ahora Para poder competir en este nicho Va a ser muy 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 difícil Por lo mismo Nuestra misión es buscar Subnichos Donde haya menos competencia Y así tengamos una opción real De poder vender nuestro diseño Ahora Si ponemos por ejemplo En vez de Funny Teacher Podemos poner No sé Funny Nurse Funny Mecánico Funny Funny Unicorn Funny Doctor Funny Real Estate Funny Cualquier nicho Nos va a ayudar Nos va a ayudar a encontrar A filtrar Y a obtener más opciones De vender Por ejemplo Pongamos Funny Skateboard Veamos este nicho Que nos arroja Si vamos al buscador Y ponemos la palabra Funny Skateboard Podemos ver que hay 12.641 Es mucho menos Que 5 millones Entonces acá Tenemos una opción Que con un buen diseño Con una buena optimización Tenemos la opción De poder vender Nuestro diseño Nuestra camiseta Nuestro producto Espero que te hayan servido Estos consejos Estos 5 tips Para poder vender más En Redbubble Espero que te haya gustado Este video Que te haya servido Y cualquier consulta O cualquier pregunta Déjame tus comentarios Y si te gustó este video Lo compartas Le des un like Para que nuestro canal Siga creciendo Y podamos ayudar A más personas Y tú puedas recibir Las notificaciones también Cada vez que subas un video Te deseo lo mejor Y nos vemos en el próximo video Que estés muy bien Peace